Música Instalar la idea de un uso responsable, seguro, de las redes sociales, de internet, la verdad es que es muy, muy valioso, fue una experiencia muy, muy positiva, además entretenida, la verdad es que da gusto y nosotros estamos apostando a consolidar esta relación con VTR para efectos de promover el uso seguro de internet. Me pareció excelente esta charla porque implica que da algunas indicaciones formativas a nuestros estudiantes. Entonces, el hecho que les permitan al menos darle algunos antecedentes, eso ya les va a prevenir ante una posible situación de riesgo. Hoy día estamos en Independencia, hace dos días estuvimos en Peñalolén y esto demuestra que Internet Segura se está expandiendo y estamos abarcando todas las comunas del país. Estamos muy contentos porque nos reciben con mucho cariño, con mucho entusiasmo y los niños son muy partícipes en las charlas, así que para nosotros nos comprende una vez más que estos seis años de trabajo intenso en Internet Segura está dando sus frutos. Venía a los cuales es siempre un honor y la pasamos muy bien con el equipo de VTR que se porta excelente. Súper importante para nosotros porque finalmente vamos por todos los estados sociales en todo Chile y eso nos tiene muy orgullosos como proyecto. Gracias por ver el video.